Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Misty y el día de hoy os traigo un vídeo top de los 10 mejores métodos para ganar mucho dinero en GTA V Online en solitario. Todo lo que sale en este vídeo lo puedes realizar completamente solo en GTA, pero verás que hay algún que otro negocio y tal que podrías utilizar la ayuda de algún amigo. Pero como verás, todo lo puedes hacer mínimamente en solitario. Antes de comenzar, no olvides estar suscrito al canal con la campanita activada y si queréis ver más tops como este, es tan fácil como dejar un simple like, un me gusta en este vídeo. Y con esto dicho, sin ningún orden en concreto, vamos a comenzar. Vamos a empezar por la agencia de soluciones de Franklin. Es un negocio excelente que tienes varias formas de ganarte mucho dinero. Primeramente tienes lo que mucha gente hace de la agencia y eso es el contrato VIP, en este caso el contrato del Dr. Dre, que te puede sacar un millón en un tiempo de aproximadamente una hora y media. Son una serie de misiones, digamos preparatorias, cinemáticas y un golpe final donde tienes que ayudar a Dre a recuperar la música y lo puedes hacer las veces que quieras, desde solo hasta incluso 4 jugadores. Mucha gente ahora está haciendo más esto de Cayo Perico, desde que Cayo Perico tuvo ese recién del feo. Aparte del contrato VIP de la agencia, también tienes otras dos formas de ganar dinero. La segunda es con los contratos o misiones de seguridad. Desde el ordenador verás que tienes una serie de misiones que depende cual sea, tendrá una dificultad o otra, es decir, va a estar variando el pago entre 40, 50 e incluso 70, 80 mil dólares. Incluso cuando están en bonificación son una completa locura estas misiones. Son misiones de como, por ejemplo, aniquilaciones de bandas, robar vehículos, ayudar a un VIP, por ejemplo, a traerlo de vuelta a su casa segura. Son misiones bastante, relativamente fáciles. Para mí lo más top de la agencia es, depende cuántos contratos de seguridad vayas haciendo, digamos que obtendrás una paga en tu caja fuerte en cada día del juego. Es decir, cada 48 minutos, a partir de los 201 contratos de seguridad completados, que sí, lo sé, 200 contratos parece que son muchos, pero en un par de semanas lo puedes hacer de sobras. Cuando llegues después de grindear como un loco a 200 contratos de estos de seguridad completados, obtendrás cada 48 minutos de la vida real durante lo que le queda a Jeta Online 20 mil dólares en la caja fuerte de forma completamente pasiva. Así que es una buena forma de hacerte un par de estas misiones, conseguir mucho dinero y luego ya tienes, digamos, una reserva pasiva que nunca va a terminar. Y aunque no quieras hacer lo de los 200 contratos, porque parece mucho, simplemente hacer uno de vez en cuando, dos, tres, en un día te van a ir muy bien, porque pagan muy bien y son bastante rápidos de hacer. De todas estas misiones, el único que te recomendaría de no hacer es el de protección de bienes, porque sí o sí tiene que estar 10 minutos y el pago puede variar bastante, así que mejor protección de bienes no lo hagas. Los demás van todos muy bien. Y el tercer método para ganar dinero con la agencia es a través de llamando a Franklin haciendo los asesinatos por encargo. Son unas misiones excelentes que lo que tienes que hacer en cada una sí o sí es completar la bonificación de asesinato. Cuando inicies la misión, el juego te va a decir cómo lo puedes matar o cómo puedes terminar la misión para tener una buena bonificación. Ahora con esos contratos o asesinatos por encargo, mejor dicho, puedes realizar uno cada 10 minutos y cada uno te va a estar pagando, si completas esta bonificación, 45.000 dólares. Es decir, puedes hacer 6 por hora aproximadamente. O bueno, digamos 5 porque aún han podido tardar un poquito más. Pero si ahora el cooldown lo han pues dividido entre 4 o tienes que esperarte solo 10 minutos para volver a hacer otro. El pago está bastante bien y si estás por la sesión y no sabes qué hacer, por unos 200.000 por hora aproximadamente. Solo con esos asesinatos por encargo es una muy buena forma de ganarse dinero. Ahora nos toca hablar del club nocturno, mi favorito. El club sin más es una de las cosas pues más regaladas digamos por temas de ganar dinero en GTA Online. Lo único malo es que para tener el club digamos para que te genere mucho dinero debes ya tener varios negocios ya comprados en GTA Online. Entonces si eres un principiante mejor salta a la parte número 3, al tercer negocio ya que este la verdad no es del todo muy bueno en ese sentido si estás comenzando. Ya que tenemos muchas formas de ganar pasta con el club. Tenemos la primera que vendría a ser la parte de promocionar el club, lo que es la fama digamos. Cada 48 minutos de la vida real la fama nos va a estar depositando dinero en la caja fuerte del club nocturno. Si es que tenemos la fama muy alta nos va a estar pagando mucho más a que si la tenemos por ejemplo la fama al mínimo. Así que es importante que o eches alborotadores, es decir puntos azules que te aparecerán dentro del club. O si no por ejemplo ayudar VIPs a llegar a casa o simplemente hacer las misiones de promocionar el club. Estas cosas te suben la fama pues un gran porcentaje. Y la clave es mantener la fama lo más alto posible. Es decir cada par de horas del juego, o sea la vida real mejor dicho, entras al club, revisas la fama. Si está un poco baja haces una misión, siempre la quieres mantener cuanto más alto mejor. Ya que eso te va a estar pagando 50.000 cada 48 minutos. Aparte de lo que es la fama y promocionar vamos a hablar de la parte más importante del negocio, la parte del sótano del club. Una vez que digamos que tienes el sótano pues configurado, esto es lo mejor que existe en GTA Online porque literalmente no tienes que hacer nada. Esto cada hora te va a estar dando dinero y tú después cada X días haces una venta y ya está. Si nos dirigimos al ordenador, especialmente a la parte de gestión del almacén, debes tener un par de negocios para que esto funcione como dije previamente. En resumen tenemos que dirigirnos a gestión del almacén y tenemos que comprar un par de técnicos y asignar cada técnico a un negocio. Los que valen más la pena de estos tipos de negocios son equipos de caza, importaciones sudamericanas, mercancía de cargamentos, las farmacéuticas y también las de imprenta de billetes. Los orgánicos y fotocopias de impresiones si no los tienes no te preocupes porque son más secundarios. Y simplemente comprando esos técnicos y asignando cada uno a estos negocios, dejas que cada hora te produzca una cantidad de dinero y tú después vendes. Así de fácil y lo tendrás todo configurado a la perfección. Un dato muy bueno sobre el club, cuando quieras hacer la venta de tus suministros siempre va a ser un solo vehículo así que lo puedes vender completamente en solo. Si quieres puedes invitar a uno que te ayude por si acaso te vende alguien en una pública, por ejemplo, si es que vendes en pública. Pero si lo haces en sesiones por invitación o cualquier tipo de sesión, si es que tienes huevos para vender en públicas, lo puedes hacer todo desde un gran camión. Tenemos tres cabrones para escoger, el Pounder, el Mule y el que viene de serie que es la Speedo. Estos otros dos vehículos no vienen de serie, los tienes que comprar tú si quieres desde el Warstock a Shankarry. Un consejo, el Mule no lo compres, directamente tendrás el Speedo para ventas pequeñas y para grandes debes comprarte el Pounder personalizado para poder vender todo de una en un camión tocho como este. Y por eso el club es excelente para cualquier tipo de personaje, tan solo el único requisito es ya tener un par de negocios, pero una vez tengas eso a ganar millones. Seguimos con el negocio del Hangar, desde unos previos bufeos que ha recibido este negocio hay mucha gente que lo está moviendo a utilizar. Vuelve a estar un poquito en su Prime, digamos, ya que cada caja que obtengas con este negocio te va a estar pagando en vez de 10.000 dólares, 30.000. Obtienes 30.000 por caja, hasta un total de 50 puedes tener. Luego también tienes la Rooster, que es tu miembro personal, digamos la parte más pasiva para hacerlo un poco más light, menos pues duro, lo que es farmear, porque se puede hacer bastante pesado. A Rooster le pagas 25.000 dólares y te va a traer, después de un día del juego te va a traer pues suministros. Suministros es la forma pasiva, igual que otros negocios que lo tienen, es lo mejor que puedes hacer así, no tienes que estar tú todo el rato, pim, pim, pim con admisiones. Luego tenemos aquí los diferentes tipos de mercancía, los tres mejores son narcóticos, los productos químicos y los médicos. Y si traes por ejemplo o vendes 50 del mismo, es decir 50 por ejemplo en narcóticos o 50 de químicos, 50 de médicos, vas a tener una buena bonificación que es muy recomendada. Y lo mejor es que ahora el tema de las ventas puedes escoger si quieres por tierra o por aire. Haciéndolo por tierra es una gran regalada, antes por aire te metían un montón de aviones, se hacía un lío increíble, pero poder hacerlo con un gran camión por ejemplo, hace que la venta sea mucho más tranquila. Verás que tardarás bastante en obtener esas 50 cajas, pero al final el bonus de obtener el mismo, digamos vender los 50 a la vez del mismo producto, te va a hacer valer el rato. Los negocios de motero, los años van pasando y este negocio sigue siendo muy querido y muy utilizado por mucha gente. Aparte de las misiones de venta que se pueden hacer un poco pesadas, lo demás es una locura. Los negocios los puedes hacer en solitario, aunque claro, si tienes amigos y ayudantes es mucho más fácil, pero en solo también son todos bienvenidos. Para dar el resumen de cómo funcionan, son negocios pasivos, es decir, tú compras los suministros o los robas, si es que no tienes ya para comprarlos. Una te llega y tienes que esperarte un par de horas hasta que se produzca, digamos, y luego haces la venta. Así de sencillo, tienes 5 diferentes tipos de negocios de moteros. Tienes el mejor que es coca, el segundo mejor que es el de meta, el tercero que es el de dinero falso, el cuarto que es el de las plantas y el quinto es el de documentos. Si estás buscando cuáles son mejores 3, pues intenta comprarte coca, meta y dinero, vas a ir comprando suministros y al final de día haces la venta y ya está. Es unas ganancias muy buenas por simplemente un poquito de gasto y espera, más que nada es paciencia. Lo que la gente odia más de estos negocios es simplemente la venta, especialmente si te toca la venta de los camiones o furgones del posto, porque son bastante tardadas. Pero lo que es robar los suministros, comprar y esperar es lo más fácil que hay. Así ya sabes, moteros, y si estás buscando cualquiera de los mejores, puedes empezar comprarte uno, pero es muy importante que esos negocios, para que te generen el máximo dinero posible, tengas sus mejoras. Como con otros negocios más adelante, si no tienes dichas mejoras de equipo, de personal, de seguridad, pues no te va a salir tan rentable. Al menos compartir el de equipo y personal, el de seguridad lo puede ser, puede esperar aunque sea un ratito, pero vigila que si te hacen un raid o pierdes todo, es tiempo perdido. Ahora tenemos el taller de vehículos, con ese taller tenemos otras tres formas de ganar dinero. El primero es con las exportaciones exóticas, que son puntos azules que aparecerás en el mapa, tienes que robarlos y tráelos a la terminal para 20.000 dólares. La segunda después son los vehículos de los clientes, que simplemente te van a pedir una vez lleguen a tu taller, los tienes que tunear a su gusto, que pueden ser literalmente tuneos randoms, luego ya tienes que pues entregarlo, ya sea tú mismo o tu personal, y luego ya te pagan. Si chocas, te van a penalizar un poquito, así que intenta conducir lo mejor posible. Y si tienes pues el taller, te va a estar llegando más o menos cada media hora uno de estos vehículos, a no ser que el juego se bugue, que puede pasar también. Aparte de este método, tenemos el principal también, y esos son los minigolpes del taller. Son aquellos que la gente pues farmea mucho, 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 puedes sacarte millonazos por semana haciendo esto. Puedes hacer estos minigolpes cada 20, 25 minutos, directamente sin cooldown, es lo mejor. Este clip es cuando estaban pagando el triple, así que tened en cuenta que no pagan tanto, pagan más o menos unos 170, 180.000 por cada uno, excepto después el que es el minigolpe del Jiru Depositor y que paga 300.000. A día de hoy se conserva como uno de los mejores métodos para farmear, y el día que lo pongan en el x2 o al x3, se convierte en una completa locura y el top 1 para farmear en todo GTA. Cada minigolpe contiene 2 preparatorias, el golpe final lo puedes hacer todo en solitario, o si quieres incluso hasta 4 jugadores si quieres ayuda. Y entre hacer esos minigolpes y hacer 2 de estos coches cliente por hora, pues ya está, es una muy buena forma de ganar mucho dinero. Y una cosa muy buena también es que este taller para tunear coches va perfecto, porque tiene un pequeño descuento en cada customización, y no hay requerimientos o requisitos de nivel para tunear tus coches como puede ser en los Santos Customs. El querido Bunker es el próximo que vamos a estar hablando. Este negocio del Bunker es uno que tarda mucho, estamos hablando que para llenarse tarda aproximadamente unas 12 horas. Esto es igual que moteros, simplemente compras o robas suministros, dejas el que se convierta en existencias, haces la venta y ya está. El pago aproximado en una semana normal es de un millón de dólares, pero recuerda que todos estos negocios si vendes en pública te pueden estar dando hasta incluso el 50% más, depende si es de una sesión pública llena. E igual al negocio de moteros, esto es muy importante que el Bunker tenga también las mejoras de personal, de equipamiento, de seguridad. Aparte de esto puedes realizar la investigación, que eso te va a estar, digamos, desbloqueando pues munición especial, tuneos para armas, para vehículos, por ejemplo. Aunque la gran mayoría lo quieres solo por el dinero, una vez tengas las mejoras, compras y te puede generar mucho dinero, es simplemente igual cuestión de paciencia, pero es un negocio muy fácil de entender. Y siempre que quieras hacer la venta, escoge la venta lejana, porque literalmente casi te dobla el valor, porque si vendes, por ejemplo, en el mismo estado, digamos, te da mucho más, mucho menos, que si vendes, por ejemplo, en un sitio mucho más lejano. Hasta el momento, los otros negocios y tal que hemos mencionado, el tema de la ubicación no era tan importante, porque están todos bastante sentaditos, pero el Bunker 1 que te diría de no comprarte nunca, es el de paleto B, y da igual si no tienes dinero suficiente, es mejor ahorrar que pillarte el más lejano y el más jodido. Con los demás que he mencionado, como por ejemplo puede ser agencia, taller, los de moteros, la ubicación, sí que importa, pero no importa tanto, porque están todos relativamente cerca, en el mapa, están en un sitio bastante estratégico, pero el Bunker es muy importante, nunca comprarse de paleto. Cómprate el mejor ese de la granja, o también tienes otro, por ejemplo, que es muy bueno, que es el del Chumash. Pero cuanto más cerca la ciudad, o más tentado esté en el mapa, mucho mejor. Aquí puedes ver, yo tengo que estar a la izquierda del todo, muy cerca de los Santos, pero esos tres de aquí arriba son bastante, pues, no recomendados. Intenta pillarte lo que están muy centrados, y puede ser tanto el de la granja, que es este de aquí, o si no el mío, por ejemplo, que está justamente en esta parte del Chumash. Esos son los dos recomendados. Aparte de lo que es el negocio como tal, la venta, es muy importante saber que si lo tienes lleno, o con bastantes suministros, vender solo se puede complicar bastante, ya que van a ser varios vehículos, a no ser que tengas mucha, pero mucha suerte. Pero igualmente, para que tengas en cuenta que vender y venderlo lleno, por ejemplo, lo puedes hacer completamente en solo, da igual, tienes un tiempo, pero puedes hacerlo. Y si ves que no es posible, simplemente puedes buscar sesión, perderás un pequeño porcentaje, pero puedes buscarte otra misión. Y si no, siempre puedes pedir ayuda, por ejemplo, en algún Discord, alguien de la sesión, para que te ayude a mover, pues, un vehículo o dos, si es que hace falta. Y cada 48 minutos, en el bunker, vas a recibir este vehículo, que lo puedes, pues, conducir un par de kilómetros, para 50.000 dólares. Esto te va a parecer literalmente cada día del juego, es un poco de forma pasiva, digamos, lo metieron hace un año más o menos y va muy bien. Especialmente para ese dinerito extra. La edición más reciente, Ajeta Online, el negocio del desguace, o desguesadero, como se llama también en otros países. El desguace es un negocio excelente, tenemos varias formas de ganar dinero. La primera es con la grúa. Te subes y inices la misión, te vas a un par de kilómetros, donde el juego te diga, tienes que pillar el coche, llévalo de vuelta a tu desguace, después tu personal, poco a poco, durante una media hora aproximadamente, tarda entre eso y 45 minutos, te van a estar desguazando el vehículo, y luego te van a estar dando unos 30, 40.000 dólares por ese vehículo. Puedes tener dos a la vez desguazándose, ¿ok? Así que puedes robar, por ejemplo, cada día te levantas, vas a robar dos vehículos con el desguace, con la grúa, los detrás desguazarse, desguazarse y luego ya obtienes esta paga y mientras tanto te pones a hacer otras cosas. Y esto es muy importante, especialmente con la caja fuerte del desguace, porque recordar que dije con la agencia que cuantas más misiones hacías, más paga obtenías en la caja fuerte. Esto es un poco lo mismo, no exactamente, pero muy parecido a la agencia, el tema de la caja fuerte. Si te mantienes constante haciendo un par de coches de grúa al día, es decir, por ejemplo, por la mañana, por la noche, pillas alguno, te mantienes constante, te van a estar pagando 24.000 dólares cada día del juego en la caja fuerte, que eso es una completa locura, es la mejor caja fuerte, aparte del club nocturno. Y una vez tengas los dos vehículos desguazados, pues directamente puedes pillarte otros dos. Y una vez tengas los vehículos desguazados, digamos, puedes volver a pillarte otros dos con la grúa. Otra cosa muy importante que debes saber, cuando compras el desguace, puedes escoger si quieres miembros del personal. En el caso que no los compres, tu personal va a tardar el doble. Así que en vez de 48 minutos, van a ser 96 minutos. Pero si lo compras, tardarán, pues eso, un tiempo, pues, bastante más reducido. Aparte de los trabajos de la grúa, cada semana aparecen tres misiones en el ordenador del desguace, pagándote un aproximado de un millón de dólares por semana, haciendo esas tres misiones. Incluso ahora me tiene una función de poder quedarte cada semana un vehículo de esos tres. Así que honestamente, este negocio vale bastante la pena si quieres la parte pasada de la grúa. Y luego ya, pues cada semana, puedes poder comprarte un coche por tan solo 10.000 dólares. Por ejemplo, esta semana, el Comet S2 cabrio, lo robé y me lo compré por tan solo 10.000 dólares. Yo creo que si eso no parece ser que valga la pena este negocio, no sé qué lo va a ayudar. Lo único malo es que no puedes vendértelo por 400.000, digamos, y después quedártelo. Así que vas a perder esos 300.000, pero igualmente vale mucho la pena. Y si no lo quieres, igualmente los tres golpes, mini golpes del desguace, aproximadamente cada semana suman un aproximado de un millón de dólares que puedes sacarte. Así que son bastante rentablitos. Mercancía especial, solamente uno de los más tardados del juego, pero a la vez, pues se acaba convirtiendo en uno de los mejores, especialmente lo que mucha gente hace con este negocio, llenan todos los almacenes, porque para hacer esto debes comprarte varios almacenes. Puedes tener hasta 5 si quieres. Pero claro, primero debes tener la oficina de SecureServe. Sin eso no vas a ningún lado. Una vez tengas la oficina de SecureServe desde el ordenador, podrás comprar estos, pues, almacenes de mercancía especial. Podrías comenzar con uno y traer un máximo de 5 si quieres. Y luego es tan sencillo como ir comprando esas cajas, las vas robando y traiendo de vuelta a tus almacenes. Lo bueno es que ahora hay una cosa pasiva. Es decir, en cada almacén de cajas que tengas hay un miembro del personal y tú te puedes acercar a ese miembro y pedirle que te traiga el mismo cajas de forma pasiva. Es como el rooster, pero en este caso le tienes que pagar 7500 y después de un par de minutos te va a traer un par de cajitas. Puede ser entre una caja y tres cajas. Es completamente suerte eso. Cuantos más negocios o cuantos más almacenes tengas, pues, obviamente, más ganancias a la larga. Especialmente si tienes, por ejemplo, cinco almacenes grandes de 111 cajas. Es decir, 555 cajas. Eso lo que se vende es una completa locura. Por eso, y te recomiendo que tú también hagas esto, mucha gente se pasa un par de semanas simplemente llenando los negocios de mercancía especial. Llenándolos poco a poco y después a la que Roxas los pone por dos en una semana de bonificaciones, lo vende todo sacándose más de 25 millones de dólares. Simplemente esperando para irlos llenando poco a poco y después los vendes en una semana doble y te absolutamente forras. Y por lo que es las misiones de ventas pueden variar entre un vehículo y cuatro. Si tienes una venta pequeña va a ser solo un vehículo, pero si tienes, por ejemplo, el almacén lleno o casi lleno van a ser tres o cuatro vehículos. Pero Rockstar te da una media hora para hacer esa venta, así que igualmente en solitario tienes tiempo de sobras para vender todos los vehículos y toda la mercancía a la vez. Lo único que mueve el negocio es que hace un par de meses lo han pues actualizado un poquito mentiendo alguna misión de rabasecimiento nueva que se puede hacer bastante tardada, ya lo veréis. Pero como previamente mencionamos, alarga este negocio te va a pagar una barbaridad. El laboratorio de ácido de los Santos Drug Wars fue un negocio que mucha gente no sabía qué esperar de él, pero acabas sorprendiendo mucho. Para tener esto debes tener el Brigade 6x6 que lo puedes comprar por el Warstock o haciendo las misiones del DAX. Pero antes de comenzar para que este negocio te rente lo máximo posible que es lo que queremos debes tener la mejora de equipo. Tienes que llamar al DAX que es un contacto que conocerás en el Geta Online llamas al DAX y debes completar 10 de sus misiones. Una vez hagas las 10 tendrás la mejora del laboratorio de ácido más en concreto la mejora de equipo lista para poder añadirle al laboratorio. Haciendo esto el negocio va a ir mucho más rápido y va a producir mucho más valor que al final es lo que nos importa. Es otro negocio pasivo es decir tenemos que llamar al MUT o si no pues puedes dirigirte adentro del laboratorio y tienes que comprar suministros o los puedes robar y honestamente en todos estos negocios prefiero siempre comprar los suministros menos tiempo obtienes menos beneficio al final porque has comprado pero igualmente tienes tiempo a hacer otras cosas y después aproximadamente unas 4 horas dejando esto que se pueda producir haces la venta así de fácil la venta siempre va a ser una moto que es lo mejor siempre es la misma moto que la puedes estudiar un poquito también si quieres y las misiones de venta son muy fáciles y como no todo completamente en solitario y también con el laboratorio de ácido cada día como te conectes puedes vender un boost adentro del laboratorio de ácido verás un logotipo digamos de boost puedes boostear tu producción y va a ir el doble rápido durante media hora lo llamamos una pequeña ayuda de rockstar ya que rockstar nos ha metido esa pequeña actualización digamos con el boost así que bueno lo podemos aprovechar para que nos vaya un poquito más rápido durante la mañana hacemos una venta y en vez de tardar 4 horas la primera va a tardar solo 3 o un poquito menos pero sin duda de los negocios pasivos como por ejemplo lo que es bunker o moteros por ejemplo pues este de ácido es la hostia porque tarda muy pero muy poco si tienes por ejemplo esa mejora de equipo va a tardar solo 3 horas y pico 4 horas y aparte de esto es uno que puedes hacer muy fácilmente las misiones de ventas son muy cómodas con esta moto y son bastante rapiditas sin duda el mejor negocio pasivo del juego y el último tema de conversación en este top de los 10 mejores métodos de ganar dinero como jugador en solitario tenemos el golpe al callo perico tras 4000 nerfeos actualizaciones para intentar pues empeorar todo para que la gente no lo juegue sigue siendo el mejor método para ganar dinero como jugador solitario o básicamente como cualquier tipo de jugador en GTA Online para hacer esto debes comprarte el Kosatka por 2,2 millones y puedes comenzar a sacarte millones el jugador promedio va a tardar aproximadamente una hora en completarlo lo único malo es que hay un cooldown de 2 horas y media para volver a hacer uno así que en esas 2 horas y media te recomendaría utilizar otro de estos métodos de este top pero si Rockstar ha intentado nerfear infinitas veces incluso ahora con esta última nerfea de 2 horas y media de tiempo y la de pues objetivos secundarios que ahora pagan menos incluso han nerfeado mucho el valor de los objetivos principales sigue siendo el mejor porque ahora a los jugadores que no les toca y no les gusta el botín simplemente reinicias el golpe vuelves a hacerlo hasta que toque por ejemplo diamante rosa o algo así de ese estilo en este punto Rockstar tiene que entender que es mejor dejar que la gente lo haga dejar de nerfear lo pesados y bueno gente esto es todo por el vídeo de los top 10 mejores métodos para ganar mucho dinero en GTA V Online como jugador en solitario versión 2024 aunque también si ves esto por ejemplo inicios de 2025 por ejemplo esta lista no ha cambiado pero en nada y lógicamente no esto no era una guía detallada que quizás aún nos estaba confundiendo eso es un top como tal por eso hemos ido pues muy encima de los negocios simplemente dando una idea de cómo funcionan y se vale la pena hacerlos pero si queréis lo que es una guía detallada hablando de números de más tiempos todas las características de todos los negocios ya os dejo un vídeo más detallado aquí arriba a la derecha con esto dicho si queréis ver más tops no olvides apoyarlo con un simple like suscríbete al canal si aún no lo estás y con esto dicho nos vemos en la próxima ¡Gracias!